... ... ... ... ... ... ... Ellos son los ángeles, cuatro millonarios del éxito, que vuelven a galas del sábado con sus últimas canciones. Momentos, cada día y no sé qué hacer. ... Todos los momentos que pasé junto a ti Han pasado a ser recuerdos de cuando fui feliz Sé que tú quisieras empezar otra vez Pero ya no es el momento de volver Sería inútil el negado Pues todavía estás en mí Y si volviéramos a vernos Ah, ya no sería como ayer Miles de momentos que pasé junto a ti Miles de alegrías que me hicieron tan feliz Miles de recuerdos que me hicieron soñar Miles de nostalgias que en mi mente están